Hola chicos, yo soy Alfredo Mata y antes que nada quiero desearles un feliz año nuevo, espero, deseo que todos sus propósitos se cumplan y bueno voy a comenzar con el video, ya se lo debía desde hace mucho tiempo un amigo que se llama Matrix, voy a dejar su canal por aquí por si te quieres suscribir, el tema es el de la timidez y bueno yo no soy doctor ni especialista pero creo que la timidez atiende a un cuadro de personalidad introvertida, generalmente ocasionado en los primeros años de vida al interactuar con tus semejantes y recibir algún tipo de regaño o de rechazo, lo que genera que la persona se retraiga socialmente hablando, desde mi punto de vista existen algunas características que poseen las personas tímidas y que acentúan su timidez, como bien lo dije al inicio son personas menos extrovertidas, generalmente las vas a encontrar en el salón de clases arrinconados, casi no hablan, no interactúan, una persona tímida también tiende a ser un poquito neurótica, siempre se fijan en el que dirán, en el que pasa si, no le hablo porque y si me rechaza, entonces tienden a ser un poquito psicóticos en ese aspecto, también una persona tímida manifiesta algún tipo de inhibición social, por lo general no tienen muchos amigos, no hablan con el sexo opuesto y digamos que se aíslan de las actividades sociales o de grupo, también presentan frecuentemente cuadros de nerviosismo, es un ejemplo ellos no se pueden parar frente a la mujer que les gusta porque comienzan a sudar y se ponen muy nerviosos, empiezan a temblar, son muy nerviosos por ejemplo también al hablar en público y cosas así. Una persona tímida pudo haber sufrido en el pasado algún tipo de trauma psicológico, algún tipo de hostigamiento ya sea en su casa o en la escuela, que amigos o hermanos te intimidaran o te molestaran y eso repercutió en tu personalidad, esto a la larga les va generando a las personas tímidas, soledad y depresión. También una persona tímida tiende a ser más inestable emocionalmente hablando y esto repercute en la seguridad y en la confianza de la persona en sí. Ya por último quiero decir que las personas que son tímidas por lo general, hablo en términos muy generales, ya les dije que yo no soy doctor ni especialista, pero me parece que las personas que son en general tímidas fueron o son muy sobreprotegidas por sus padres y esto es porque de alguna manera tener la protección de tus padres te genera una barrera, una defensa. El problema es que cuando ellos no están ahí te sientes indefenso. La timidez es la manera lógica o natural en la que nosotros nos defendemos de algún ambiente hostil o complicado. Ser tímido hasta cierto punto es normal y de hecho va evolucionando con el tiempo, se te va quitando poco a poco. Aprendes a irte soltando más, a desinhibirte, te lo digo yo por experiencia. Esto comienza a ser un problema cuando no superas esta etapa, te quedas en la timidez. Generalmente uno cuando es más joven, cuando es más chico, es muy tímido pero conforme uno va creciendo va adquiriendo confianza, seguridad y uno va siendo un poquito más extrovertido o si no extrovertido al menos te animas a decir las cosas. La timidez desde mi punto de vista se ataca desde un flanco psicológico, tratando la raíz del problema, del por qué eres tímido. Aquí cada quien pues debe asumir sus propias historias personales, debe de combatir sus miedos, sus fantasmas y la timidez es un problema de retroalimentación. Debes de ir adquiriendo seguridad, confianza y debes mentalizarte. Una forma muy efectiva de ir superando la timidez, paradójicamente es realizando actividades contrarias a lo que implica aislarte socialmente, actividades que te generen a ti como individuo seguridad, desenvoltura, decisión, confianza, seguridad. Además debes de procurar siempre la asertividad, eso te va a ir alimentando y te va a ir dando más seguridad. Puedes empezar con ejercicios bien simples como acercarte a algún maestro que tú no conozcas, que vaya en tu colegio pero con el que no tengas mucha relación y por ejemplo le preguntas algo, le puedes preguntar si mañana hay clases o le puedes preguntar cómo se llama la calle que está fuera del colegio. Recuerda que debe de ser un maestro que vaya en tu escuela pero que no te dé clases porque si te da clases pues ya hay cierta confianza y es muy sencillo hablarle. La cuestión es que con esta actividad o tarea tú aprendas a irte desenvolviendo. Entonces agarras a un maestro que vaya en tu escuela con el que no tengas mucha relación y le haces una pregunta a la que sea. Bueno una vez que hiciste esto puedes pasar a un segundo nivel que puede ser preguntarle a una chica la hora. Este puede ser el parteaguas de una conversación. Simple y sencillamente vas caminando y ves a una chica y le dices oye disculpa me puedes dar tu hora. Ella te va a dar la hora y tú le puedes contestar hay muchas gracias. Casi se me hacía tarde. Es que sabes tengo clases de guitarra. Una vez que ya comenzaste con estas actividades y te sueltas un poquito más puedes dar otro paso que es saludar a la chica que te gusta. Simple y sencillamente la ves y le dices hola buenos días y bueno así poco a poco puedes irte relajando y puedes haciendo conversaciones. La idea de estas actividades es que rompas el hielo que no vayas directamente con una pregunta por ejemplo te amo me gustas no ese es un ataque directo por así decirlo lo que queremos hacer es darle la vuelta haciendo una conversación amena soltándote un poquito más vas a llegar al mismo punto a platicar con la persona pero vas a evitar una confrontación directa porque eres muy tímido le vas a dar la vuelta a todo aunado a esto es sumamente recomendable hablar en público lo más que puedas para ello te invito te exhorto a incorporarte a las actividades sociales que hay cerca de tu casa en tu escuela en tu colegio en la universidad métete a clases de oratoria de expresión corporal a obras de teatro a declamación poesía todo eso te puede ir ayudando a soltarte más nunca te ha pasado que estás en el colegio en la calle y siempre hay una chica que se hace amiga de todos y que les muy fácil hablar e incorporarse bueno pues esa es la idea con estas actividades que pierdas el miedo y te vayas soltando más algo muy importante es que tú eres el mejor siempre confía en ti mismo adquiere seguridad tú vales mucho siempre repítete en tu mente yo puedo hacerlo porque para ti no hay nada imposible así que recuerda lo que vamos a hacer es no entablar así como conversaciones directas y al grano y al punto de oye yo te amo sino que vamos a evitar la confrontación directa y le vamos a dar la vuelta haciendo plática con la persona ok yo sé que esto cuando lo estás escuchando se oye muy sencillo porque en realidad cuando esté cerca de la chica te vas a empezar a poner muy nervioso vas a comenzar a sudar te van a temblar las manos y vas a tartamudear no vas a saber qué decir pero tú debes de controlar tus emociones controla tus emociones controla el momento imagínate que yo estoy al lado de ti apoyándote y aconsejándote piensa qué diría alfredo mata en una circunstancia de este tipo tienes que sentir confianza porque nunca has estado solo yo siempre estado contigo yo soy tu amigo ok bueno ya voy a terminar el vídeo espero que les haya gustado antes de irme quiero recomendarles una canción a ustedes que son tímidos que se llama como decirle que la quiero es de un grupo que se llama mercurio por favor escúchenla y les mando un gran abrazo yo soy alfredo mata y que estén muy bien